A la licenciada Paz Garaguzo que está con nosotros aquí para charlar un poquito de psicología positiva. Paz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Claudio, buen día. Un gusto tenerte por acá. ¿Qué es la psicología positiva? Paz, ¿qué es esto? Bueno, la psicología positiva, el padre es Martín Seligman y la define como el estudio científico de las experiencias positivas, de cuáles son los rasgos positivos individuales, cuáles son las instituciones que facilitan su desarrollo, los programas que ayudan, digamos, a mejorar el bienestar de las personas y, bueno, con esto la prevención, digamos, y la reducción de la psicopatología. La psicología positiva engloba, digamos, desde las ciencias porque son todos estudios científicos que abarcan todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Y lo que busca un poquito es esto, es trabajar o encontrar cuáles son los caminos de acceso a la felicidad, ¿sí? Que lo que plantea es que la felicidad no es tan fácil de alcanzar, que tenemos que salir en búsqueda de ello y trabajar para sentirnos mejor, ¿sí? Es una construcción, básicamente. Bien, y en este sentido, digamos, los psicólogos, ¿qué colaboración pueden hacer para que, atravesados por esta cuestión de la psicología positiva, podamos generar mayor bienestar en nuestra vida? El campo de la psicología positiva tiene un ámbito, digamos, que tiene que ver con la clínica, ¿sí? Y otro que va más de la mano de lo que es psicología educacional. Pero desde la clínica, por ahí, es interesante poder, con nuestros pacientes, trabajar lo que es la actividad intencional. Hubo un estudio hecho con un número muy significativo de gente por Sonia Libumirsky, que trabaja, estudió cómo es que las personas experimentamos la felicidad y el bienestar. Y a partir de este estudio se descubre que en un 50% el modo en que las personas experimentamos la felicidad tiene que ver con nuestra genética, ¿sí? En nuestros genes está la manera en la que nosotros alcanzamos o cómo nos sentimos, cómo sentimos este bienestar. En un 10% solamente es lo situacional, esto es lo que nos pasa, ¿sí? Los factores externos es solo un 10%. Y el otro 40% es actividad intencional, que es esto a lo que, digamos, buscamos trabajar, ¿no? Este 40%, que es un montón, es lo que nosotros podemos hacer para sentirnos mejor. Y sobre esto nosotros trabajamos desde la clínica, ¿no? Y también, obviamente, desde lo que es prevención. Y es un montón, un 40%, así que tenemos campo de acción ahí. Seguro. Paz, y en estas circunstancias de pandemia, de cuarentena, de encierro, de distanciamiento social, digamos, ¿la psicología positiva nos puede dar algunas herramientas? Bueno, ahí es donde yo digo que por ahí este 10% quedó un poco corto. No sé si, obviamente, el estudio científico estuvo hecho en un laboratorio y fuera de este contexto, ¿no? Creo que si lo hicieran hoy sería mucho más alto el porcentaje de influencia del factor externo. Pero bueno, más allá de eso, creo que siempre hay cosas que podemos contribuir, y desde la psicología positiva, a mí me parece importante remarcar esto de qué es lo que nos salva, ¿no? Todos tenemos algo que nos permite rescatarnos, ponernos en pausa. Hay una actividad que se llama de flow o de flujo. Son las actividades que se estudian también desde la psicología positiva, que son esas experiencias en las que nos sentimos inmersos y en donde el tiempo vuela. Esas actividades que nos generan un desafío, pero que a la vez no debe ser tan elevado como para generarnos frustración o intranquilidad, ¿sí? Nos generan un desafío, tampoco tienen que ser tan fáciles que nos aburran, ¿sí? Pero nos tienen que generar esta sensación de logro, de satisfacción personal, esas actividades en las que nos sentimos inmersos y nos olvidamos de todo. ¿Qué sé yo? Esto es muy personal de cada uno, puede ser leer un libro, pintura, algo que tenga que ver con el arte, con la música, con la cocina. No lo sé, esto es la búsqueda personal. Digo yo que cada uno tiene que ver cuál es esa actividad en la que siente que fluye, ¿sí? Paz, cuando encontramos, perdóname, cuando encontramos una actividad, esas características, que pienso en el mindfulness, ¿no? De estar dedicado a una sola cosa y olvidarse del resto. Digamos, cuando logramos encontrar eso que nos aísla del mundo, ¿nos produce relax, nos produce bienestar? Digamos, ¿es una manera de sentirnos mejor encontrar eso que nos separa, que nos aísla y estamos metidos solamente en eso? Sí, totalmente. Genera satisfacción personal. El desarrollo de este tipo de actividades, si cada uno encuentra cuál es, está comprobado científicamente que aumenta e incrementa el bienestar de las personas. Así que es importante encontrarlo o buscarlo y desarrollarlo, sobre todo en estos momentos en los que, bueno, sentimos que todo lo que nos daba control a nuestra vida y seguridad un poco está perdido, ¿no? Es verdad. Correcto. Ese sería el tips, la recomendación fundamental. ¿Hay alguna otra más? ¿Qué momento, por ejemplo? Bueno, hay varias, hay dos actividades en realidad de diferentes estudios que trabajan con el incremento del bienestar. De hecho, la actividad de FLOR es una y es la que a mí me resulta más fácil transmitir, ¿sí? Pero después hay muchas otras que tienen que ver con la gratitud, con la amabilidad y con el desarrollo de las fortalezas y virtudes humanas, ¿sí? Esto de poder ser amable con el otro, ¿sí? Y poder, qué sé yo, en el mínimo encuentro que uno tiene en el supermercado, cuando se cruza con gente, el poder desarrollar la amabilidad es otra de las actividades que se consideran incrementar el bienestar de las personas. Qué bueno. Paz, ¿alguna otra cuestión que te parezca interesante sobre psicología positiva que nos pueda ayudar como para ir redondeando? Bueno, hay varios caminos, según lo que definía Martín Seligman, que nos permiten el acceso al bienestar. Lo voy a tratar de resumir lo más que puedo, pero tiene que ver con el poder desarrollar experiencias positivas, el mantener relaciones sanas, vínculos sanos desde el cuidado del otro y de uno mismo dentro de la relación. Los logros que cada uno se pueda ir poniendo, incluso dentro de este contexto de pandemia, siempre es importante también el significado que nosotros le vamos dando a cada cosa de nuestra vida, ¿no? Yo creo que hoy esta situación de pandemia nos pone un poquito en una situación de introspección y quizás el analizar estas cuestiones nos puede ayudar a hacer una construcción de un bienestar al menos dentro del contexto o ayudarnos a incrementar un poquito nuestro bienestar. Bien, vale, vale la pena. Paz, muchas gracias y recordamos que, bueno, si alguien se siente identificado, alguien, no sé, siente que necesita ayuda porque solo no puede, bueno, están los profesionales de Ipsico para ayudarlos, son tantos y tan buenos, sabemos que trabajan en conjunto, trabajan en equipo, así que creo que casi cualquier problema que uno tenga de la salud mental se puede resolver. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso grande, muchas gracias, Paz. A ustedes, hasta luego. Muchas gracias. Paz Garaguzzo, charlando con nosotros, psicóloga, hablando de psicología positiva, que cómo nos puede ayudar estas cuestiones en tiempo.